Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos cambiar tu nombre en Facebook. Es muy sencillo. En primer lugar, abrimos la aplicación y vamos donde dice menú. En caso de iPhone, está abajo a la derecha y en caso de Android lo encontraréis arriba a la derecha. Una vez que estamos en nuestro menú, vamos arriba a la derecha donde aparece la rueda de ajustes y vamos a pulsar en ver más en el centro de cuenta. Seguidamente le damos a perfiles, que es la primera opción, y ahora le damos a la cuenta de Facebook. Una vez que estamos aquí, antes de cambiar el nombre para que solo se cambie en Facebook y no se cambie también en Instagram, tenemos que darle a la última opción y este interruptor tiene que estar desactivado. Por lo tanto, si lo encontráis activo, le dais para que se desactive y ahora sí podemos cambiar el nombre de Facebook sin que se cambie también el de Instagram. Pulsamos encima de nombre y aquí modificamos y hacemos los cambios que nosotros queramos. Una vez que lo hayáis hecho, le dais al botón azul de abajo y ya podréis cambiar vuestro nombre en Facebook. Esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!